Para mí el origen del tango empieza acá en el Río de la Plata Lo que veo acá es que me siento identificado Porque yo me tomo ese bondi del que habla bondilero Estoy en la ciudad que canta Vettinotti Fernández Es rescatar esa cosa que tenía el tango que descarnadamente te planteaba la realidad Por lo general las letras de Vettinotti Fernández trabajan temáticas sociales Es decir, son letras muy poderosas, muy críticas Todo lo que representaba el tango era lo que tenía que guardar abajo del alfondo No están dichas por muchos escritores ni poetas y menos en los medios de comunicación La ciudad aparece en las letras y es una ciudad que no está desdibujada Es una ciudad muy precisa Es la ciudad pauperizada, la ciudad de después del 2001 ¿Qué le pasó a mucha gente que se creyó que era europea? Y se fue, sacó documento europeo Porque los padres eran italianos, los abuelos Y se fue a Europa Somos como los de antes, los inmigrantes pero peor Que parece una ironía Pero en realidad convivimos día a día Con estos conciudadanos Y lamentablemente se han hecho parte del paisaje Y prácticamente como, ya no los vemos como al principio Lo que se da hoy en día con el tango Que tiene que ver otra vez con el barrio Con el candombe, con las comparsas, con los carnavales Por almohada Una talope Pinchada Como mesa de luz Ni mesa ni luz No hay un apetito Y la tu almohada Leader